El vestido con aberturas profundas de Hande Ersel y las acusaciones de celos de Hakan Savansi una noche agitada en Milán. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar, antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen amigos, espero sus comentarios. Hande Ersel, uno de los nombres más sonados de los últimos tiempos, llamó la atención en la noche Pomeyato celebrada en Milán. Sin embargo, esta vez, se convirtió en un tema candente por sus esfuerzos por cubrir su vestido en lugar del vestido que llevaba. La razón detrás de estas acciones de la famosa actriz se basa en una afirmación muy interesante, los celos de Hakan Savansi Hande Ersel tomó una decisión audaz en la alfombra roja y lució un vestido con una abertura profunda y un pecho escotado. Sin embargo, sus constantes intentos por tapar su vestido durante toda la noche no pasaron desapercibidos. Las imágenes y comentarios que se difundieron rápidamente en las redes sociales también llamaron la atención de famosos diseñadores de moda. Algunos diseñadores de moda criticaron, como modelo y actriz, deberías sentirte más cómoda al llevar la ropa que usas. Entonces, ¿cuál fue la verdad detrás del comportamiento de Hande Ersel? Al parecer, los celos del amante de Ersel, Hakan Savansi, fueron la razón principal de estas cuidadosas acciones. Se dice que Savansi se sentía incómoda con que Hande usara ropa llamativa y, por lo tanto, Ersel constantemente intentaba cubrir su vestido. Esta actitud de Savansi recibió amplia repercusión en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Los usuarios de las redes sociales comentaron sobre los esfuerzos de Hande Ersel por tapar su atuendo de forma dividida. Mientras que un grupo justificó los celos de Savansi, otros argumentaron que Hande debería tomar sus propias decisiones. Si bien hubo quienes dijeron, si actúa así por celos, esta no es una relación sana, también hubo quienes dijeron, es bueno para él pensar en su amante. Los comentarios del mundo de la moda fueron más críticos. Muchos diseñadores de moda famosos evaluaron la incapacidad de Hande Ersel para lucir su atrevido atuendo como una falta de profesionalismo. Comentarios como, si no puedes llevar un vestido, no deberías usarlo, y, debería tener más cuidado al elegir la ropa, corren el riesgo de dañar la imagen de la famosa actriz en el mundo de la moda. La notable noche de Hande Ersel en Milán despertó amplia repercusión en el mundo de la moda y las redes sociales. El tiempo dirá cómo afectarán la carrera de Ersel las acusaciones de celos de Hakan Savansi y las críticas de diseñadores de moda famosos. Pero una cosa es segura, Hande Ersel parece estar, como siempre, en la agenda. Se espera con impaciencia a Ersel, que se ha hecho un nombre en el mundo de la moda y en la prensa sensacionalista, por sus elecciones futuras y sus respuestas a estas acusaciones. El constante esfuerzo de Hande Ersel por tapar el vestido con profundas aberturas que usó en Milán pasó desapercibido. Hande Ersel, uno de los rostros constantes de nuestros titulares, estuvo en Milán para la noche de Pomellato de la que fue rostro. El hecho de que la famosa actriz intentara constantemente cubrir el profundo escote de sus piernas que usaba por la noche aumentó la presión arterial de los usuarios. Aumentando su popularidad día a día, Ersel logró dar a conocer su nombre en muchos países del mundo y comenzó a trabajar como rostro publicitario de muchas marcas famosas. Se habló de las combinaciones de la famosa actriz, que dejó su huella primero en el festival de Hakan's y luego en la noche de él. La noche en que Hande y Hakan vinieron de la mano, también se habló mucho de la apariencia de Ersel, quien se ajustó el vestido y se puso en forma para posar. Noche Pomellato en Milán, el estilo y los desafíos de Hande Ersel. Ersel, que está constantemente en nuestros titulares por lo que viste estos días, viajó a Milán para el evento promocional de la marca de joyería Pomellato, de la que es la cara. La famosa actriz no se olvidó de posar con la legendaria cantante Carla Bruni, la filipina Leroy Bolliou, aclamada por su serie de televisión, Emily in Paris, y la mundialmente famosa estrella Jodie Turner Smith. El tema que volvió a convertir a Ersel en el centro de los comentarios en las redes sociales fue su lucha contra el vestido que usó durante su aparición en la noche en Milán. Llamó mucho la atención que Ersel, quien prefería lucir un vestido con una abertura muy profunda y escote en el pecho, no pudiera quitar la mano de su pierna, veamos juntos los comentarios de los usuarios que no pudieron contenerse ante la respuesta. Este esfuerzo de Hande Ersel, que no podía sacar la mano de su raja, mientras algunos usuarios de las redes sociales criticaron, otros expresaron su agradecimiento. Comentarios como, si no llevas el vestido, no lo usarás, y, si tienes miedo de la familia Savancy, están ocupados amando a sus nietos, estuvieron entre los comentarios que llamaron la atención. Si bien la elección de moda de Hande Ersel logró mantenerla en la agenda del mundo de la moda, los comentarios de los usuarios de las redes sociales variaron como de costumbre. Mientras algunos elogiaron y apoyaron su estilo y belleza, otros la criticaron. Llegamos al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Sigan sanos y con amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós amigos.